Bueno, seguimos, sí, tuve que hacer un corte. Ay, sí, mejoras, 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 la puta madre. Qué joder, mierda. Me tiene... ...demasiado, demasiado enojado ya. Demasiado. Demasiado. También restablecen tu... Ay, no te la olvides. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No. No. Así esta mierda que cometa a tu enemigo en bloques de hielo. Cuidado de esto. Congela a tus enemigos más tiempo. Cárgalo para atraparlos. Aviso, los resfriados se pegan. Jajaja, hijo de puta. Hey, Ranulet tónico genético. Si, la verdad es que ya... Muevete por el mundo como un espía armado de plasma. ¿Y esto? No entiendo esto. Eh, no entendí. No lo entendí, ese plasmido. Es que me queda bastante espacio. Bastante... Horrocio de ataque mientras una descarga de hielo que puede congelar a tus enemigos. Esto está bueno. Ay, qué bien. Qué eléctrica. Ay, bueno, sí. Voy a comprar Ranulet tónico genéticos. Quiero poner las cosas que compré, obviamente. Si las compré porque me las quiero poner. Este. Otra más. Otro más. Sí, tenemos bastante Adam para comprar las cosas. Congelas más tiempo a tu enemigo. Este. Y bueno, sí. Me queda bastante Adam, pero no quiero tocar más nada. El próximo... La próxima mierda que grabe. Eh... Me fijo bien todo. Es que el juego... Me duele la garganta. Grité demasiado. A través del Adam, Eleanor se convertirá en la hija del pueblo. Una verdadera soñadora. Enormemente brillante. Y muy generosa. Cuando ascienda, Delta, tú y yo pareceremos perros gruñendo por la placenta. Hija de puta. Asquerosa. Bueno, dale. Vamos. Sí, ahora me dan botiquines. Después de que morí cuarenta y cinco veces. Vamos. Ahora la perforadora, como se ve, congela también. Con el tónico que compramos. Sí, ya encima. Ahora que estoy armado hasta los dientes. Con tónicos nuevos. No sale enemigo. No sale más mierda. Bueno, vámonos nomás. Ay, no te lagué. Son como caídos en FPS que el FRAP siempre tiene. Hace años que sé de la traición de Stan. Y lo perdoné. Pero poniendo en peligro a Eleanor ahora, acaba de escribir su destino. Mierda. ¿Ves? Fue Stan Lee quien te entregó a Ryan. Él es el responsable de que te hayas convertido en lo que eres. La sala de seguridad ya está abierta. Ahora puedes vengarle. Jesús. ¡Lanzadía! Y me dejó perder el tiempo con... Oh, Dios. Oye. Venga. Tío. El tren está listo. Perdóname la vida. Gracias a vos me convertí en un Big Daddy. Eh... Se me acabó de trabar el juego. Salió, no responde. Eh... Lo acabo de abrir. Y... Me pone acá. Al principio del parque Dyanus. Eh... Este juego es una mierda. Me acaba de cagar horrible. No voy a grabar más esta mierda por ahora. No sé qué pasó. Se me borró el save. No sé qué voy a hacer. Porque la verdad es que jugar todo esto de nuevo... No sé. Chao. No tengo ganas de ver más.